Y tengo un amor, un ángel puro y verdadero Tengo un amor, que impulsa los latidos de mi corazón Que sin pedir permiso me abrazó y con un beso me conquistó Pídeme un lucero Y tendrás diez mil estrellas puestas en tu habitación Pídeme un momento Y será mi vida entera, solo tuya desde hoy Permíteme decirte que me encanta tu mirada Te amo en tantos cambios de actitud Y luego esa sonrisa que a escondidas te delata Lo mejor de mi vida eres tú Tengo un amor, un ángel puro y verdadero Tengo un amor, que impulsa los latidos de mi corazón Y sin pedir permiso me abrazó y con un beso me conquistó Tengo un amor, un ángel puro y verdadero Tengo un amor, que saca de mi vida siempre lo mejor Y sin pedir permiso se quedó Ella sin querer me conquistó Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh de papel, permíteme decirte que me encanta tu mirada, te amo están tus cambios de actitud y luego esa sonrisa que ha escondido este lata, lo mejor de mi vida eres tú Tengo un amor, un ángel puro y verdadero, tengo un amor que impulsa los latidos de mi corazón, que sin pedir permiso me abrazo y con un beso me conquisto Tengo un amor, un ángel puro y verdadero, tengo un amor que saca de mi vida siempre lo mejor y sin pedir permiso se quedó, ella sin querer me conquistó Tengo un amor, un ángel puro y verdadero, tengo un amor que impulsa los latidos de mi corazón Y sin pedir permiso me abrazo y con un beso me conquisto Tengo un amor, un ángel puro y verdadero, tengo un amor que saca de mi vida siempre lo mejor Y sin pedir permiso se quedó, ella sin querer me conquistó Oh 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 Yo, Grace Pretty boy Dirty boy